...esencias de esta tierra mía, dicen presente en Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Jesús Sosa está con nosotros. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora ya de manera formal, dedicar este segmento lamentablemente a nuestro hermano Robert Vargas, que falleció, un guerrero de la comunicación, pionero, un olfato periodístico para las noticias, un hombre que combinaba el dato duro con el humor dominicano. Pero se nos fue, Robert, que la tierra te sea leve. ¿De qué vamos a hablar hoy? Le quise poner al título los aportes de la diáspora, pero un buen dominicano es los aportes de los dominicanos en el exterior. Señores, nosotros tenemos dominicanos, yo creo que casi en Marte. En cualquier parte del mundo usted dice, ¿cuántos dominicanos que consiguen batatas para el Birla? Pero, ¿qué pasa con este fenómeno? Lo que, como toda migración, comenzó como un fenómeno que se fue, digamos, fue creciendo en los 70 por razones económicas, sociales, políticas. Empezó en el Trujillato, ¿no? Aunque la primera gran gola fue en los 70. Pero yo quiero referirme a la diáspora de los 70 para acá, sobre todo. Sin embargo, es un fenómeno cultural en la sociedad dominicana. Yo no sé en otros países. La diáspora dominicana, y este segmento decidí hacerlo hoy con ustedes y por este medio, para hacer homenaje y reconocimiento a los millones de dominicanos en el mundo que han emigrado por necesidad, por necesidad, y que son sostén de miles de familias en la sociedad dominicana. Creo que todo el crisol de la cultura solidaria y familiar del pueblo dominicano, esta gente de los dominicanos en el exterior, son, digamos, el diamante, la piedra más preciosa. ¿Sí, Maribel? No, que de hecho, uno de los mayores aportes que tiene la economía dominicana, mes a mes, y durante todo el año, es la remesa. O sea, los dominicanos en el exterior mantienen la mitad de esta sociedad. Pero tú sabes que también que hay dominicanos que abusan mucho. De los que viven aquí, no dominicanos, no quiero generarse el sexo porque... De eso vamos a hablar de las primas y los primos abusadores. Ay, no, 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 señores, gente en Faja, allí en Estados Unidos, y aquí la gente, Chile. Vamos por la parte buena. Porque este segmento también, para desmitificar, desmontar los motes por los pocos dominicanos que en algunos países se dedican a prácticas al margen de la ley. Por cada dominicano que comete, que se pone al margen de la ley, sea en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, nosotros podemos decir con orgullo que tenemos 100.000 que se tiran a las 4 de la mañana a batir nieve para trabajar. Una cultura de trabajo. Nuestros primeros migrantes, lo lógico era que trabajaban en factorías, baja formación académica. Sin embargo, ellos comenzaron a generar la cultura de la solidaridad. Los pequeños envíos, 5 dólares, 10 dólares. Siempre venían en Navidad con una maleta cargada de regalos, el jean, los tenis. Acuérdale al primo que yo calzo 7 y medio. Como dice Milly, cargada de lejanía. Sí. Era, ustedes se van a reír, pero siempre traían unos paquetes de jabón que aprovechaban. Ay, me encantan. Verdes. Irish Spring. Esto me huele a Nueva York, siempre. Cada vez que viaja, ella nunca lo dice. Ella lo dice cuando viene porque después la gente comienza a pedirle cosas. Y allá empiezan a mandar. Las camisas, los vestidos, la ropa para las mujeres, las cositas para los niños. Pero sobre todo, se da un fenómeno que llegaban con una maleta cargada y se iban prácticamente con nada porque siempre hay un primo que se le engancha al otro primo que llegó y coge para todos los sitios. Entonces se va viendo, le dio a fulano 10 dólares, le dio 5, le dio 100. Primo, acuérdese que yo soy 634, igual que usted. Ya le está quitando el gin. Le sale más barato y seguro para que venía para acá. Exacto. Pero, ¿qué quiero reivindicar de todas estas familias y personas que emigraron? ¿Cómo comenzaron a irse? Normalmente, si se iba el padre, se mataba trabajando para llevarse la esposa. Entonces dejaban los hijos aquí, las hijas, con una tía o una prima que los cuidaba. Ya tenían que mantenerse ellos allá y la familia aquí. Pero eso era matado, trabajando los dos, ahorrando. ¿Saben para qué? Para pedirlo, muchachos. Para pedirlo, muchachos. Y llevarse sus hijos. Llevarse sus hijos. Una migración que fue creciendo. ¿Y cómo se iban? Bueno, algunos de manera legal. Pero aquí en los 70, en los 80 y todavía hasta los 90, antes de que se desarrollara el mundo digital. Aquí habían expertos preparando machete. Sí, un pasaporte con la primera página, la foto, el nombre y todo. Aquí habían artistas del machete. Lo más doloroso, los que se iban a Puerto Rico, en Yola, pero siempre, muchos se quedaron. En Puerto Rico hay una migración dominicana muy buena, muy trabajadora. Pero el sueño era Nueva York. Claro. Para dar salto. Cuando se casaban con una boricua, un primo traía una boricua, lo casaban, la boricua se iba y lo pedía. Entonces, estoy esperando, ya ella me pidió. Y luego que estaban allá, legalmente se divorciaban. ¿Cómo vivían y todavía viven? Como sardinas, señores. Casa donde estaba la familia y llegaba el primo, la prima, y en lo que trabajaba los primeros seis meses, era durmiendo en el mueble, vivían como sardinas. Otra muestra de la solidaridad. Pero hoy, esa diáspora es un ejemplo. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra diáspora. Tres razones voy a dar. Más de seis mil millones de dólares al año. En remesas, las que se cuentan. Ni uno para nosotros. Sí, pero aparte de eso, está la otra solidaridad. Las cajas, los tanques con comida. Ya en la última época, después de las compañías que dan ese servicio. Y en la pandemia, estuvieron siendo solidarios con todos sus familiares y amigos. ¿Qué se mandaba o qué se llevaba de aquí para un primo o una prima? Ustedes se van a reír. Suerte que las líneas aéreas ya afinaron en eso. Salami. Salami, chicharrón, plátano, jabón de cuava, café, dulces, orégano, café, canela, chinola, zapote. Y en invierno, una emulsión fort y mal, por si le da gripe al primo o mala prima. Vamos adelante con fort y mal. Al que stream se manda todavía. Al que stream. Deberíamos hacer un especial, así como que las cosas más ocurrentes que los dominicanos se llevan para el exterior. Bueno, yo tengo un amigo, que no voy a decir su nombre, que la mamá de él le mandó a su otro hijo, que vive allá, una arepa en la maleta. Y la maleta tenía mucho coco. Y cuando ese muchacho llegó al maletero, vinieron cuatro militares, así a ver qué era lo que él tenía ahí. Ya tú sabes que él tuvo que botar la maleta con todo lo que trajo. Y la arepa ya en condiciones inenarrables. Las habichuelas con dulce, señores, eso es grado. Ustedes se imaginan un frasco de habichuela con dulce en un vuelo Santo Domingo, Madrid, Madrid, Ámsterdam. No. No, pero se llega dañado. ¿Eh? 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 Son 11, 12 horas. ¿El de mantequilla grande? ¿Cómo se llama? ¿El puente de mantequilla? No, 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 no. En los potes de sale que tú lo pones, con un poquito de, ¿cómo se llama? Con una funda plástica para que no se te bote el helado. O sea, que tú has maldado. No, si yo lo hago ayer. Suerte que mi familia, lo que le gusta es que le lleven alcohol y uno lo compra en el aeropuerto. Pero es carísimo esa idea. No, mi amor, aquí. En el duty free de aquí. Cuando sale de aquí el duty free de aquí, yo me voy con mi alcoholcito, pero ellos lo que quieren es que tú le lleves tu alcohol de aquí. Ok. Exacto. Tú le lleves. Allá, pero él de aquí, que está bueno. ¿De qué podemos sentirnos orgullosos hoy de nuestra diáspora en cualquier parte del mundo? Se ha transformado. Nacieron hijos, hijas allá, ya tenemos una cuarta generación de la diáspora. Tenemos escritores, pintores, médicos, buenos médicos. ¿Cómo? Políticos. Políticos, ingenieros. Cantantes, artistas. Un pulitzer. Actores, actrices. Entonces, esa diáspora que nos venden, como que a los medios les gusta el morbo, agarran tres dominicanos presos por un asunto de esos que nosotros conocemos. Con dos o tres kilos, porque tampoco es una cosa del otro mundo. Y eso se riega. No, casi nada. Se riega en el mundo. Nosotros nos hemos preguntado cada año en las universidades de Estados Unidos y Europa cuántos hijos de nuestros dominicanos en el exterior se gradúan bajo el esfuerzo de su padre. ¿Cuántos profesionales se han graduado aquí de los 70 para acá que su carrera se la ha pagado un tío, una prima o un hermano en el exterior? ¿Cuántas casas se han reparado? ¿Cuántas vidas se han salvado? Señores, el aporte a la salud de la diáspora. ¿Cuántas familias han podido sostenerse? No solo en la pandemia fue, digamos, el destape, se volcaron. Pero desde siempre, ¿cuántas familias se han sostenido y llegan a fin de mes? Porque el 15 o el 30 llega la cosita, la ayuda. El cariñito. El cariñito. O sea, es un ejército. ¿Tú me vas a poner a llorar? De gente. No, no. Es un ejército de gente amorosa, señores. Muy trabajadora. Y es tan así que eso ha evolucionado tanto que hay algunas apps que ya la gente te puede pagar la luz, te mandan tu dinerito directo al supermercado o te mandan tu gasolina por una. Desde la gente que tiene un familiar allá en Nueva York, te recargan al teléfono. Exacto. Y otro reconocimiento. Viven pendientes de este país, más que muchos de los que vivimos aquí en este país. Así es. Viven allí con la noticia. Oyen la noticia de aquí. Todo lo ven. Ellos ven CNN, pero después que ven el canal de aquí, escuchan la radio de aquí. Y ahora con el desarrollo de las tecnologías, mantienen una comunicación viva al tanto. Cayó un rayo en Nahuatl y lo ven en las redes. Ahí están comentando. No, están comentando, pero de una vez llaman a alguien si la persona es de Nahuatl. ¿Dónde fue que cayó el rayo? Para saber si afectó a alguien. Termino con esto. Hay una parte que es chistosa. Porque quizás muchas veces no lo vemos. Y somos hasta desconsiderados cuando vienen. Señores, llega, sea varón o hembra. Si es varón y rentó un carro, o quizás compró un carro y lo mandó para cada vez que viene a moverse y que se mueva la familia. De una vez se le engancha a un don primo para donde quiera que va. Pero, Dios mío, mantenido. Si son 15 días, 15 días de romo, comida. Dios mío, eso es verdad. Y si es hembra, siempre hay una prima que no tiene nada que hacer. Pero esa es la que va a chequear. A fulana le dio una blusa. Le ofreció los zapatos rosados a Perel Seja. Esa es la contable. Va cuantificando. Porque ella vio lo que trajo. Y ella necesita su parte. Encargada al almacén. Y lo atiborramos de comida. Sí. Lo atiborramos de comida. Llegó fulano. Y va a visitar a alguien. Espérate, quédate. Que tenemos un poquito de arén que tú tienes mucho que no te lo comes. Pero cuando nosotros vamos allá también, nos dan comida por un tubo y siete llaves. Eso, pero y lo que preocupa realmente es que, como tú dices, llevamos por una cuarta generación de hijos. Sí. Que ya son norteamericanos, que ya son españoles, que han perdido. Holandeses, italianos. No tienen esos vínculos primarios con la República Dominicana. Entonces, a esa gente hay que crearle la necesidad o el interés de venir a República Dominicana, de invertir en República Dominicana. Porque como tú bien dices, las remesas representan más del 10% del Producto Interno Bruto de este país. Entonces, los hijos que se fueron, que tienen a sus madres, a sus padres aquí, que son esos que mandan religiosamente para sus viejos. Esos viejos se están muriendo. Entonces, sus hijos, aquí lo que tienen es un primo, aquí lo que tienen es un familiar cercano, pero con el que no hacen mucha vida, que no entienden que depende de ellos. Entonces, no se sienten con la obligación de mandar remesas. Quizá le pueden mandar un día, 50, 100 dólares para ayudarlo. Pero cuando nosotros veamos diezmado ese envío de remesas, eso va a afectar de una manera sumamente trascendental a la economía dominicana. Si no hacemos lo que tenemos que hacer para mantener a la diáspora vinculada con este país. Tocas un tema muy sensible, porque ciertamente nosotros no tenemos una política dirigida hacia esos dominicanos e hijos e hijas o nietos, hasta bisnietos ya de dominicanos que emigraron de nuestro país. Sobre todo en el ámbito de la cultura, porque esos vínculos, esos afectos que se van generando en el ámbito de la cultura, los pueden mantener conectados. Esa desconexión se da. Hay muchos de esos muchachos y muchachas que los padres lo traen y es en barrio. Ya no se sienten aquí. Hasta una tercera generación tú veías que tenían el deseo de mudarse y retirarse en República Dominicana como el que lo tenían sus padres. Pero ya una cuarta generación ya no sueña con eso, ya se sienten norteamericanos, ya son parte de esa dinámica económica y social. Pero te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a Estados Unidos la primera vez, para mí, yo me sentía en mi casa. ¿Por qué? Porque tú lo has visto tanto en películas. Yo llegué a Maryland, pero después de ahí, cuando yo llegué a Nueva York, Nueva York, yo fui, yo estaba ya cantando la canción de Balbuena. Mañana por la mañana yo me voy para Nueva York. Oye, me es parte, tú te sientes. Y allá, digo yo, vamos a ir a un supermercado. Y estaba todo el mundo hablando como si fueran los minas aquí. Normal, en cualquier barrio de este. Entonces tú te sientes allá también la identificación. Porque cuando yo vivía en Europa, yo no me sentía parte de Europa. Pero cuando yo fui a Estados Unidos, yo me sentí como en mi casa. Es que hay zonas en Estados Unidos y en algunos puntos de Madrid, Barcelona, Amsterdam y otras ciudades de Europa, donde el sello dominicano controla barberos, salones de belleza, las bodegas, las bodegas, comedores, señores, comedores. El caridad. Feli de Olio, nuestro hermano artista, tiene una tía, que yo creo que por ahí ha pasado medio mundo del arte, una tía sanjuanera, no, de... Matera. De Hondo Valle, de Hondo Valle. Que eso es el sancocho, el moro, o sea, la mejor comida sureña dominicana. Entonces, esos vínculos se crean, pero debemos de reconocer, apreciar ese aporte de los dominicanos en el exterior, saludarlos en cualquier parte del mundo que estén. Y por fin, pedir, pedir al gobierno, al Estado dominicano. Ay, el pobre Pou que dio tanto viaje para acá. Que diseñe políticas, políticas de relación con esa gente, que no sea solamente succionarlos por la vía de las remesas, por la vía de las donaciones, por la vía de abrir oficinas para venderles la casa que paguen el inicial allá, sino una real política de relación que se sientan dominicanos y dominicanas donde quiera que estén. Yo quiero agregar y felicitarte por el tema que pones, que nos puso como serio, porque yo creo que hace como dos días, Charlene, que yo estaba hablando de eso aquí. Hay algo muy importante. Yo creo, yo creo que lo que ha hecho la diáspora dominicana en el mundo es sembrar el mundo de música dominicana. O sea, el fenómeno que nosotros vivimos con el merengue, con la bachata y con el dembow es a causa de todos esos muchachos DJ en Suiza, en Alemania, en Italia, que ponen, que tienen 20 y 30 años poniendo música dominicana en las discotecas donde ellos ponen música. José Duluc emigró a Japón. Exactamente. Y estaba viviendo de la clase de baile. Porque Duluc, antes de ser tocador, fue del ballet folclórico de la UAS. Por ahí entró él al mundo de la cultura. Exacto. Cuando tú ves todo, de que, ah, que en Rusia, 600 parejas bailando bachata o bailando merengue, están bailando merengue porque hay dominicanos allá con escuelitas de merengue enseñando a todo el mundo a bailar merengue. Y se puso de moda. Enseñando a todo el mundo a bailar bachata. En España lo que está de moda es aprender a bailar bachata. Exactamente. Esa es la fiebre de los españoles ahora mismo, bailar bachata. Y si algo faltara para ese apoyo, ¿qué vamos a decir de Romeo Santos? Yo le hiciera un monumento a Romeo Santos. En Chile le acaban de hacer un monumento a Darillanki. Nosotros en la República Dominicana deberíamos hacer un monumento a Romeo. Pero tú puedes poner eso formalmente porque usted tiene una voz que se escucha en este país. Bueno, pues lo solicita. Yo le mando un beso a toda mi familia de Nueva York. Bueno, ya yo estoy mandando. A mí me mandan de todo siempre. Yo tengo un hijo en Nueva York. Ella lo sabe. Mira, yo estoy vestida de... Me mandan. Yo no pido porque me da vergüenza. Pero yo llevo de todo y me mandan de todo. De toda la familia de mi mamá vive todo en Nueva York. Está pidiendo, ¿eh? Mira, yo no pido, pero manda uno jean. No, mira, este jean me lo mandaron ayer. Se quedó a ver calzada lo de jean. Se saben también sales. Se quejó ahorita de los abusadores que somos. Eso es. Porque... Mira, yo no pido, pero este jean está como feo. No, no. Mi mamá vive en New Jersey. Y mi mamá lo único que vive es para mandarnos ropa aquí a mí y a sus nietos. Y yo le digo, mami, nosotros no necesitamos nada. Mira, me acabas de acordar algo. Aquí no se ha contabilizado. Y el censo no lo va a hacer. ¿Cuánta gente perdió su empleo? No solo en la pandemia, sino antes de la pandemia. Y con unos chelitos que le mandó un familiar de Estados Unidos. ¿Pagó el inicial de un carro y está taxiando y ganándose la vida honradamente? Hay muchas mujeres en Uber también ahora. Y está siendo puesta en pederibre y despedida. Exacto. Dios bendiga a la diáspora dominicana. Doña Fanny, yo calzo diez y medio. Diez y medio. En esta cabina estamos necesitados. Está muy viejo para estarle mandando cosas. Celina nos pide, pero nosotros sí. Jesús Sosa, store cultural. Jesús, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Siempre digo, mi cuenta de Twitter, su Sosa Ruiz. Y en la comunidad, ojalá, que es la comunidad hermana de este programa, de la cual me siento orgulloso de ser un voluntario de la vida. Aquí, allá y en cualquier parte de la vida. Así es. Un día vamos a hacer un programa especial sobre la música que habla de los emigrantes dominicanos por el mundo. Porque, como dice Pochi y familia, ¿cómo que dice? ¿Quién no tiene un primo en Nueva York? ¿Quién no tiene un primo en Nueva York? Yo no tengo, los primos míos como que no vean nada. Que te truquito, yeah. Que te truquito.